15 concursantes de todo el departamento de Rivas fueron las que participaron para obtener el primer lugar en el concurso de comidas de cuaresma que organiza el Instituto Nicaragüense de Turismo para promover las comidas tradicionales de esta época Bueno, hoy estamos una vez más cumpliendo con esa iniciativa del comandante Daniel y la compañera Rosario donde estamos realizando el octavo concurso de comidas de cuaresma esto con el objetivo de conservar y de rescatar nuestras tradiciones culinarias tradiciones que han sido desde nuestros antepasados como el pebre de pollo, la sopa de queso, el arroz con pescado En estos concursos cada participante demuestra su habilidad en la cocina usando recetas que han venido aprendiendo de generación en generación Sopa de cangrejo con pescado Dentro de la mesa tenemos los caramelitos de coco que son elaborados de coco y dulce trajimos pinol, trajimos tamalitos rellenos con queso y también tenemos galletas de polvorón, tenemos las tortillas revueltas y un plato típico que vamos a poner aquí que se llaman las sardinas, antojitos de sardina Con cámara de Eickson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias Cafetería